Nací en un lugar lleno de imposibles. Sin importar hacia dónde viera, todo seguiría igual. Hasta que un día decidí que podía hacer algo al respecto. Mi trabajo me ha enseñado que el más pequeño gesto puede cambiarlo todo. Mi amor por la perfección es heredado. Aprendí que la belleza se esconde en los pequeños detalles. Veo a mi hija y me doy cuenta que quizá yo soy la que está aprendiendo de ella. Todo lo que hacemos a diario mueve el mundo. Que nadie te diga que algo es imposible.